Muy buenas tardes, queridos amigos, qué emoción estar aquí nuevamente en La Libertad. Gracias, gracias por el tirombo también. Que siempre consenta, agradecida con Dios, feliz de recibir tantas muestras de cariño en medio de unas circunstancias tan difíciles para nuestro país. Me alegra también saber que tenemos candidatos de primera, además con jóvenes participando, y a nuestro candidato futuro gobernador Miguel Vivanco, que además ha hecho su chamba de recorrer y sobre todo de escuchar. Gracias, gracias. Y si a eso le sumamos la crisis política por la que estamos atravesando, sin duda la situación es bastante difícil. Acabo de estar hace dos días en Loreto y he sentido también esa misma mezcla de sentimientos. Pero yo soy una persona optimista, que a pesar de las difíciles circunstancias y que a mí en lo personal me ha tocado vivir, siempre trato de ver el lado positivo. Y digo, alguna salida tenemos que tener. Por eso que cuando llegué y estaba en el aeropuerto al día en algunos medios de comunicación, me preguntaban, señora, se le ha escuchado hablar acerca de la vacancia, pero no hay los votos. Y efectivamente han habido dos intentos para remover al presidente de la República, porque la verdad no ha hecho nada. Los precios a los alimentos siguen subiendo, todas sus promesas han sido mentiras, han pasado más de 10 meses y la población sigue esperando. Pero lamentablemente hasta ahora no pasa nada. Ayer hemos escuchado en un medio de comunicación que en el medio de esta crisis alimentaria intentaron comprar fertilizantes y no han podido. Habían 22 postores y se declaró desierto. Entonces esa promesa también que iban a regalar URI fertilizantes a los miles de agricultores también es una mentira más. Entonces yo me pregunto, si es que el Congreso de la República que haga un último intento, pero si no puede, yo creo que tiene que haber un sacrificio también de parte de ellos y darle a la población una nueva esperanza para que elijan a nuevas autoridades. Y en esa misma línea de buscar esperanza es que me encuentro hoy aquí con ustedes. Porque considero que cada elección municipal y regional genera también esa oportunidad para que los vecinos podamos elegir a quienes queremos como alcalde, a quienes queremos como regidores o gobernador regional. Elijamos bien, queridos amigos. Escuchemos las propuestas. Veamos sus hojas de vida antes de tomar una decisión. No importa, queridos hermanos, el color partidario. Lo que importa es la preparación. Y yo saludo el esfuerzo de nuestro partido, que tiene 12 años de vida institucional y 32 años como fujimorismo, trabajando por el desarrollo de los peruanos. Por eso me presento aquí con orgullo de ver a este grupo humano, de ver a los jóvenes que se han animado a ponerse la camiseta, la camiseta de fuerza popular. Hacer política no es fácil, es complicado. Y sobre todo si uno se pone la camiseta naranja es triplemente más duro. A uno le critica, a los insulta, pero ¿qué importa? Porque estamos acá para servir a los demás. Estamos acá para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más necesitados. Yo los invoco a los candidatos que ahora van a empezar. Primero, hablar sólo aquello que puedan cumplir. Basta de promesas falsas. Segundo, a escuchar a los ciudadanos. Y hoy me he quedado gratamente sorprendido, Miguel. Porque claro, yo te he conocido como parlamentario. Y en el Congreso normalmente los congresistas hablan mucho. Pero hoy en tus propuestas me he quedado contenta de que has escuchado, que has recorrido, que has mencionado las necesidades claves de la población. Seguridad, salud, educación, el apoyo a los agricultores y a los emprendedores. Ese es el compromiso de Fuerza Popular y de Miguel Vivanco, futuro gobernador regional. No me quiero extender, simplemente pedirles que hagamos esta campaña con alegría, con fe, con esperanza. Que seamos respetuosos de los contrincantes, pero que hagamos de esto una campaña que permita recobrar la fe de los peruanos en nuestro país. Yo estoy segura que si trabajamos así, regresaré. Para participar de la juramentación de varios futuros alcaldes y también de Miguel Vivanco, gobernador. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva el caruco! ¡Gracias! ¡Viva la libertad! 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 ¡Viva la